La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Totontepec es un pueblo mije, es uno de los municipios del distrito mije en la zona alta de la región y somos un pueblo que está orgulloso de su cultura, de su lengua, de su forma de vida. Los invito a conocer parte de la historia de Totontepec. Está un mural, el Códice Áñico, le llamamos nosotros, y ahí les voy a explicar de manera muy breve parte de la historia de Totontepec. Lo que vemos aquí en este mural representa parte de la historia del pueblo mije y también de manera concreta de la comunidad de Totontepec o del pueblo Totontepec. Aquí vemos en ambos sentidos la presencia de la banda. La banda siempre es un elemento muy importante en todos los aspectos de la vida. Desde que se nace hasta que se muere está la presencia de la banda. Como decía yo, la música es un elemento fundamental en el desarrollo de todas nuestras actividades aquí en Totontepec y de manera general en el pueblo mije. Según la historia, se supone que existe una banda desde mediados del siglo XIX, quizá desde el principio. Aquí la producción musical es muy alta. Cada año, cuando menos, seis piezas se estrenan propias. Esa es una de las características de la banda de Totontepec, que el 90% de su repertorio es propio. Es importante recalcar la escuela de música. En 1989, la banda tuvo una crisis, digamos, en términos de calidad, por lo cual se llevó a cabo la asamblea en donde se abordó el punto. Entonces se acordó la creación de la escuela de música, financiada con recursos municipales, la cual empezó a funcionar en 1999. Desde entonces, tenemos dos bandas permanentemente, la banda municipal y la banda infantil juvenil. Bueno, pues los invito a conocer a la banda o a las bandas de Totontepec, para que ustedes puedan apreciar el proceso de formación, el ensayo y ya cómo se oye una banda que ameniza toda la vida de Totontepec. Los invitamos. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Sonorio Canosoto. Actualmente estoy a cargo de la dirección de la banda municipal de esta comunidad y de la infantil juvenil. Yo soy originario de aquí, de esta comunidad de Totontepec y de Morelos. Las funciones que me corresponden a mí son dirigir los ensayos para prepararse a algún evento que tengamos que atender próximamente, ya sea para eso o para eventos que tengamos que atender en la comunidad. La otra función del director es transcribir algunas hojas que ya estén deterioradas, que tengan mucho tiempo de haberse compuesto. Entonces tengo que transcribirlas, tengo que renovarlas. Entonces forman el comité cuatro personas que son el presidente de la banda, el primer capillo, el segundo capillo y el tercer capillo. Tienen la función, todos los del comité, de cuidar los instrumentos, de trasladar los instrumentos, cuidar los atriles, transportarlos cuando haya que salir. Estar al pendiente de las cosas, de las propiedades de la banda y también cuidar al personal de la banda de música. La banda municipal se mantiene con recursos de la autoridad principalmente, porque la autoridad municipal es la encargada de la compra de instrumentos musicales, de su reparación, de la compra de atriles, del mantenimiento de accesorios o del edificio donde se reúne la banda. Actualmente la banda municipal mayor se compone de 35 elementos. La banda infantil juvenil consta de 28 elementos. Mi nombre es Luis Enrique Rivera Méndez, soy integrante de la banda municipal, soy de Totontepec, Villa de Morelos y quisiera ver si me podrían acompañar a ver la Escuela de Música. Yo empecé aquí en la Escuela de Música en el 2004, en el 2004 pues ya estuve dos años ahí aprendiendo, dejé de descansar un año por lo que hubieron unos problemas con unos maestros, pero de ahí fue donde me alcancé a rescatar la música cuando me llamaron a la banda municipal. Pues ahí sí estuve un poco, no estuve muy acoprado con la banda por la experiencia que ya tenía, pero sí, así que con el tiempo ya fui agarrando lo de la música, estuve yendo allá abajo. Gracias a eso también aprendí a tocar los instrumentos que son en boquillas metálicas. Boquillas metálicas es lo que viene siendo, bueno, a lo que yo estoy dando de clases, que sea bajo, altos, parítonos, trombones y trompetas. Esas bases son a las que yo estoy dando clases, que viene siendo como si yo no vas a pasar a revisar sus papeles. Y a lo que se va el maestro Honorio, que viene siendo director de allá, pues sí, él se dedica a cañas. Pues miren, tan solo esta, bueno, mi alumno, pues ya como ya tiene el entendimiento, pues ya no se les hace muy difícil. Es como les explico, si tienen una duda por acá o por acá, es al momento de que yo voy y les tarareo. La verdad uno siente muy bien estar dirigiendo o estar tocando con ellos tan solo cuando vamos a tocar a las fiestas. Así que es mi satisfacción con la música. Mi nombre es Delfino Luna Pacheco. Soy integrante de la banda municipal de aquí de Tutontepec. Estoy a partir de 1985 con la banda Filarmónica. En 1986 hice mi debut. Ya posteriormente me fui integrando así a los compañeros que ya tenían más años y aprendí a tocar muchas más melodías, pero con la ayuda de mis compañeros. De hecho, pues yo no vengo de ninguna escuela, soy así nomás aficionado y ahorita con estos jóvenes que tenemos, pues me siento muy a gusto y muy orgulloso de estar con ellos todavía. Y pues mientras Dios me lo permita, pues voy a seguir con ellos. La banda municipal ha grabado actualmente cinco discos. Entre ellos música tradicional, alegre, sones, jarabes, danzones, pasodobles, marchas, valses. La mayoría escrita por gente de la comunidad, compositores de aquí de Tutontepec, que nos han heredado esa tradición musical que tenemos actualmente en nuestro repertorio. La presencia de la banda ayuda a que la gente de la comunidad conviva más entre sí. Esa es la importancia de la banda de música. Por eso la autoridad le apoya a los integrantes de la banda, exentándolos de cooperaciones económicas y de trabajos en comunidad, como son los días de Tequio. A cambio de que ellos presten sus servicios como músicos municipales. También los capillos, actualmente cuando es la fiesta, un día antes de la calenda, invitan a la banda a su casa. En la casa del capillo se llevan a cabo los ensayos de las obras que se vayan a tocar en la fiesta. Entonces el capillo se invita a toda la gente a su convivio. Es un gasto grande también y como así se ha venido dando, se ha venido haciendo. Últimamente nadie se quiere quedar atrás y todos quieren tener el gusto de invitar a sus compañeros a ensayar ese día. Lo que estamos haciendo aquí en la casa del segundo capillo es ensayar las piezas que se van a tocar en la audición y para ampliar el repertorio que ya tenemos tras la trayectoria de la banda ya tenemos y ampliarlo un poquito más para tratar de variar un poco la música, que no siempre sea la misma. Los calderones para pasar, pero sencillo, de loco, luego, luego, vamos. Sin calderón, directo. Sin calderón, barra, directo, sencillo, para el ojo, vamos. Directo, sin calderón. Un, dos. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.